No se mete en la estrella, ahora es otra ciudad Ven, a lo que hay, a través de los mirar, voy a devorinar Lo que hay, a pasar, va a olvidar No hay que ser que es que te pierdo en mi larga, si no me dan esas ganas de llorar por ti Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Ahora es todo lamento, pero lo siento, te puedes ir Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di Yo también pensaba que eras para mí, me cargaste todo lo que di